El debate sobre la peligrosidad de la ruta interamericana en el tramo del kilómetro 19, cerca del ingreso a Ciudad Satélite, se ha abierto tras el último accidente en el lugar. Un tráiler con desperfectos mecánicos colisionó contra 16 vehículos más y los cuerpos de socorro trasladaron a 7 personas hacia un centro asistencial. En febrero de 2022, la Municipalidad de Misco, a través de su alcalde, Neto Brand, detalló un plan de contingencia para regular el paso de transporte pesado y de pasajeros. Hasta la fecha sigue sin ejecutarse. En el área del 22.1 estamos proponiendo, y esto sí se lo vamos a pedir al Ministerio de Comunicaciones, que se haga una rampa de frenado como la que existe allá en la cuesta de las cañas. Esto ya sale de mis límites porque yo no puedo construir dentro de lo que es la interamericana, pero en esta área nosotros estamos proponiendo en el área del 22.1, que es donde el transporte empieza a agarrar velocidad, entonces poder ingresar a una rampa y de esa manera bajar la velocidad o lograr detener el vehículo porque va sin frenos. Entonces esto va a permitir que no se vaya a empotrar hasta allá al semáforo de satélite donde normalmente hemos tenido los diferentes problemas. Veintiún meses después, la promesa hecha por Brand sobre la ejecución de este plan no se ha cumplido. La comuna aduce el estancamiento a la falta de consensos con el Ministerio de Comunicaciones. Se han trasladado también los documentos o la documentación solicitándoselo en este caso al Ministerio de Comunicaciones, donde se habló hasta incluso de una rampa de frenado que de alguna manera ayudaría a evitar estos hechos de tránsito, en las cuales nosotros seguimos aún en la respuesta del Ministerio. Se solicitó la postura al Ministerio de Comunicaciones para obtener una respuesta sobre los procedimientos que deben de realizarse para ejecutar el plan propuesto por el jefe Edil de Misco. Sin embargo, al cierre de esta nota no se tuvo respuesta. Con imágenes de Michelle Velásquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.